¡Hola chiquis! Bienvenidas a mi canal y a un nuevo vídeo. Hoy vamos a probar productos nuevos, novedades, productos que tengo muchísimas ganas de probar y que sé que vosotras también, porque las redes sociales crean mucha ansia viva, eso es así y cada vez que sale un producto nuevo, todas nos volvemos un poco crazies. Así que nada, como siempre, en la cajita de información tendréis todos los enlaces de todos los productos que vamos a utilizar en el vídeo de hoy. Como veis, el maquillaje me gusta mucho porque los ojos son sencillos, le hemos dado el toque especial en los labios que vais a flipar y hay ciertos productos que me han gustado bastante pero hay otros, en cambio, que me han dejado un poco fría, es un vídeo un poco así, así. Así que bueno, como siempre, también os dejaré mis redes sociales por si me queréis seguir por otras partes y así que sí, vamos a empezar. Hoy antes de empezar a maquillarme, me voy a aplicar parte de la rutina facial con vosotras porque tenemos una novedad, esta vez es de Yepoda, un nuevo contorno de ojos. Yepoda es una marca de cosmética coreana que yo vi crecer, empecé a trabajar con ellos desde el principio luego sí que es verdad que les perdí un poco la pista, pero me vuelvo a reencontrar así que estoy deseando probar esta cosita de aquí. Antes de nada, deciros que me han dado un código de descuento del 40% en toda la web, por si os interesa. Me han enviado también el Full Glow Set, que es un set en el que vienen los bestsellers de la marca que por cierto, yo ya he probado con anterioridad. De hecho, curiosamente, el otro día os lo comentaba en un directo en TikTok, que se me había agotado este aceite de la marca que me encanta, es uno de mis productos favoritos, por no decir mi favorito, el de Glow Hero y tengo por ahí una reposición, así que bueno, yo es que este producto lo he recomendado mil veces para aplicarlo en mi rutina facial a modo serum, a modo aceite o incluso antes del maquillaje, deja la piel súper hidratadita. Y bueno, me han enviado tanto el bálsamo, la espuma limpiadora que también es maravillosa, este mist para rehidratar la piel, me han enviado también el de Ripper Hero, que este serum tiene niacinamida, va genial para las marquitas, mascarilla facial de vitamina C, tenemos también la crema facial de día y la de noche, que yo la utilizo a modo mascarilla nocturna, de hecho, no sé si vais a alcanzar a verlo, pero no, no lo vais a ver porque la tengo por ahí detrás, pero la tengo por ahí, la que yo, la que me enviaron hace tiempo, la tengo por ahí atrás porque muchas veces me la aplico cuando ya estoy en la cama. Voy a empezar aplicando el mist, me voy a poner el serum de niacinamida, el de Ripper Hero, tiene una textura súper ligera, la verdad, y ayuda con el tema de las marquitas. Y ahora sí, vamos a probar el contorno de ojos que es la novedad, se llama The Ice Cream y me parece una cucada el botecito azul. Por cierto, algo que me gusta mucho de esta marca es que incluye el número que es en el paso de la rutina facial, incluye también si hay que aplicarlo de día, de noche, para cuando se ha recomendado, etc. Vamos a ver textura. Vale, a simple vista parece una textura crema gel. A ver, voy a coger un poquito de aquí de la tapita. Uy, es densito, eh. Os pongo aquí un swatch para que veáis cómo se extiende y todo eso. Vale, tiene muy buena pinta porque no es una textura demasiado untuosa, pero tampoco es nada ligera, es un punto medio. Vamos a aplicarlo. La textura yo os digo que es más bien tirando a untuosa, ¿vale? O sea que pieles maduras creo que puede funcionar muy bien. A ver qué tal. Efectivamente, de hecho tiene como un punto pegajosito y creo que esto va a venir muy bien a la hora de aplicar encima un corrector. Es densito, o sea que si tenéis la ojera deshidratada, tenéis líneas de expresión y tal, esto os puede ayudar muchísimo en ese sentido porque es que rellena, rellena bien. Os acerco un poquito para que podáis ver la ojera, cómo está. La verdad es que se siente pesadito, ¿eh? O sea, se siente muy hidratada la zona. Me gusta ese tipo de contornos porque son los que realmente me ayudan a hidratar en profundidad la ojera, que es lo que realmente necesito, sobre todo de noche. Y ya por último voy a aplicar la de Take My Day Cream, que es la crema facial de Día. Esta la verdad es muy ligerita, se extiende muy bien, tiene una sensación muy agradable en la piel. Pero a la vez si sientes como que está hidratando bien tu piel, para el día la verdad que está fenomenal. Ahora ya sí, me pongo mis anillitos y empezamos a grabar. Por si os interesan, mis anillos son de Primark y de Shein. Bien, ahora sí, vamos a empezar a maquillarnos y vamos a probar por primera vez la nueva BB Cream de Arborian. Bueno, digo nueva, pero en realidad esta BB Cream ya existía, solo que la han reformulado. Es la BB Cream O'Ginseng, tiene SPF del 20 y yo tengo el tono Claire, aunque creo que me funcionaría mejor el tono Nude, pero bueno, igualmente pues vamos a probarla, ¿vale? Ya sabéis que los productos de Arborian son bastante naturales, buscan como ese efecto segunda piel y así como maquillajes más frescos, ¿vale? Este es el tono Claire, ¿vale? Voy a aplicar directamente y la voy a difuminar con brocha, porque si la difumino con esponja creo que no va a ser suficiente, porque la cobertura suele ser ligerita en estos productos y ya sabéis que con la esponja obtenemos menor cobertura. Vamos a ver qué tal funciona, a mí normalmente los productos de Arborian me suelen gustar bastante, de hecho uno de mis productos favoritos de la marca es la Super BB Cream, que deja un aspecto súper bonito en la piel. Vale, creo que el tono finalmente sí que se me adapta bien. Bueno, pues como veis tiene una cobertura muy bajita, muy ligerita para el día a día, yo lo veo ideal. Tiene un acabado semi-mate, no deja la piel ni demasiado pollo frito ni para nada mate, como podéis observar. Deja un acabado muy efecto segunda piel, ya sabéis, muy natural, un aspecto así como muy fresco y muy para usar en diario. O sea, me gusta bastante la verdad. No sé si realmente hay muchas diferencias con la primera BB Cream que sacaron, porque yo no la tengo así que no las podemos comparar, pero me gusta mucho para utilizarla lo típico que, yo que sé, vas a salir a comprar, vas a salir a hacer así algún recado de poca cosa y te apetece unificar un poco el tono, pues para ese tipo de ocasiones creo que sí que la voy a utilizar bastante. Eso sí, deciros que yo me cogí la mini talla porque como no sabía si realmente me iba a gustar o no, preferí probar primero un tamaño pequeño y no invertir demasiado dinero, entonces si veo que le doy mucho uso ya sí me compraré el bote grande, pero os lo recomiendo, si queréis probar este tipo de productos y no queréis gastar mucho dinero, empezad con las mini tallas. Así que estoy contenta, la verdad, me ha gustado. Ahora vamos a probar un corrector que me muero de ganas, os lo prometo, es el nuevo que ha sacado Huda Beauty de la línea Glowish. El corrector se llama Bright Light y me he cogido el tono 01 Fair. Supuestamente, según he oído, dicen que es un corrector como muy ligerito, con poca cobertura, un tanto hidratante, así que vamos a ver qué tal. Como veis, viene así en este formato de plástico y el aplicador es de tipo gloss. Como veis parece un piececillo. Así que nada, no se hable más, vamos a probarlo. Voy a probarlo primero en una ojera, voy a aplicar, ya sabéis, poquita cantidad. Con el tono creo que he acertado, ¿no? Yo creo que sí. Y ahora lo voy a trabajar con una brochita. Lo acerco para que lo veáis de cerca. Como podéis observar, tiene una cobertura muy bajita, muy, muy, muy bajita. Y yo lo utilizaría en aquellos días que me apetece hacerme un make-up no make-up, algo así muy ligero, porque si comparáis una ojera con la otra, realmente sigue diferencia, pero tampoco te creas, ¿sabes? Voy a aplicar otro puntito aquí, a ver si podemos obtener un poquito más de cobertura, porque la verdad es que en la zona interna, que es donde yo tengo mayor oscuridad, pues no lo he cubierto mucho. Pues nada, como veis, no hemos obtenido mucha cobertura. Sí que es verdad que me siento la ojera muy hidratada, eso sí que es verdad. También tened en cuenta que he puesto previamente un contorno de ojos súper hidratante, el de Yeboda. Pero, pues la cobertura no me termina de encantar. A lo mejor si aplicase un pre-corrector, antes del corrector, pues sí que podríamos obtener un resultado mejor. Pero ya os digo, es un corrector hiper ligero. De hecho, yo diría que es el corrector con menor cobertura que tengo en toda mi colección, tenedlo en cuenta. No sé si me termina de gustar, la verdad, os soy sincera. Voy con la otra ojera. A lo mejor si no tenéis mucho problema de ojera, de oscuridad, pues no tenéis ningún problema. Pero yo que sí que tiendo a tener la ojerita morada, pues se me queda corto, la verdad. Y de nuevo podemos ver que no hemos aumentado demasiado de cobertura. Ya sabéis, tenéis que tener en cuenta que cubre súper poco, que sí que es verdad que te deja la ojera hidratadita y por esa parte genial. Pero es algo creo que muy importante y que puede determinar si comprarlo o no comprarlo. Si elegirlo o no. Tengo que seguir probándolo, como sabéis, quizá en maquillajes, pues eso, un poco más sencillos, en los que no quiera demasiado make-up, me puede servir. Pero no lo tengo todas conmigo, no lo tengo muy claro. Tengo que seguir probándolo, chicas. De momento lo tenemos en cuarentena. Vamos ahora con otro producto de Huda Beauty que es novedad y que no os imagináis las ganas que tengo de probar. Son los nuevos tintes, tanto de mejillas como también de labios. Yo me he cogido el tono Berry Kiss. Si no recuerdo mal, creo que hay como 5 o 6 tonos. Y bueno, yo ya sabéis, ya me conocéis, que me encantan los tonos así como malvas, rosas, así fríos, me flipan. Así que obviamente me tenía que coger este tono. La verdad que el packaging me gusta mucho, es así como engomado. El producto como tal se llama Lip Blush. Y vais a ver que tiene un aplicador formato gloss, ¿vale? Son tintes que además estuve haciendo un swatch hace poquito para enseñarlo por Instagram y se queda, ¿vale? Una vez que lo retiras, luego se queda el color. Por tanto, quiere decir que probablemente tengan buena duración. Así a simple vista, como veis, parece muy oscuro, pero luego al difuminarlo, mirad qué tono tan bonito deja. Y me parece a mí que deja un acabado como aterciopelado, ¿sabéis? No queda 100% jugoso, como a mí me gusta. Así que oye, vamos a ver qué tal se trabaja y qué tal queda en la mejilla. Como no sé si pigmenta mucho, si pigmenta poco, voy a ponerlo primero en mi mano, ¿vale? Y ahora con una brochita lo voy a trabajar y lo voy a descargar para que no aplique exceso de producto. Y a ver qué tal, vamos al lío. Tengo mucha intriga, ¿eh? Con este producto. Vale, mejor descargar como he hecho, porque así se aplica mucho mejor en general todos los productos de este estilo. Es preferible aplicarlos así para no pasarnos. ¿Qué os está pareciendo? A mí el tono me está gustando mucho. Parece ser que no son demasiado pigmentados, ¿eh? Por lo menos estoy cogiendo bastante cantidad y no me está dejando una mejilla de Heidi. Voy a volver a aplicar producto en mi mano porque la verdad ha cundido súper poco. Voy a volver a difuminarlo aquí y vuelvo a la mejilla. Bueno, la verdad es que el tono me alucina, me gusta muchísimo. Como veis, no me ha dejado para nada la mejilla jugosa, pero sí que he respetado la luminosidad que yo ya tenía en la piel. Por tanto, guay, que no aporta glow, vale, pero por lo menos no apaga la mejilla, que es algo muy importante para mí, ya lo sabéis. Así que, oye, momento bien. Voy con la otra mejilla. La verdad es que me está gustando lo fácil que se están trabajando. No me están dejando ningún parche, no me están dejando nada raro que no se pueda difuminar, para nada. O sea, la verdad que en ese sentido se está trabajando muy bien. Pues bueno, la verdad, mi opinión final, os diría que me gusta mucho la fórmula, mucho, mucho, mucho. Y creo que va a ser bastante duradero porque, mirad, aquí es donde realmente está el producto, pero no está el producto porque, mirad, se sigue quedando ahí, ¿lo veis? Se sigue quedando ahí la marca de que ha habido producto. Mira, esto no se quita. Es tinte, tinte. Así que, por esa parte, genial. El tono también me ha gustado mucho, el acabado no me disgusta. De hecho, ahora en verano, con el calorcito y tal, no me apetecen cosas como tan jugosas. Así que este acabado se agradece mucho. Así que, oye, muy bien. Me gusta, me ha gustado bastante. Me ha gustado más que, por ejemplo, el nuevo corrector. Así que, os lo puedo recomendar. No descarto hacerme con más tonos para probar. Hay uno como rosa muy, muy chicle, que me lleva mucho la atención, la verdad. Así que nada, nenas, aprobadísimo el nuevo tinte de labios y de mejillas de Joda Beauty. Ahora sí, vamos a los ojos. Me he puesto un poquito de corrector para unificar el tono del párpado. Y vamos a utilizar una paleta que es nueva, salió hace muy poquito, es de Saigu. Es la paleta Terra, la primera paleta que tiene la marca. Y, bueno, yo ya la he utilizado, no va a ser un primeras impresiones como tal de la paleta, porque la estuve utilizando en un reel que subí en Instagram. Me hice un ahumado marrón preciosísimo y pude ver un poquito cómo era la paleta. La verdad que me ha gustado mucho, las sombras son muy pigmentadas. Los tonos mate sí que es verdad que son un poquito polvorientos, pero son muy pigmentados, se trabajan fenomenal. Por otro lado, en cuanto a los tonos de brillo, son tonos satinados, no es ningún pigmento prensado, por tanto no podemos esperar mucha reflectancia, mucha luminosidad. Es más bien un satinado así sutil. Como veis, la gama cromática es de tonos muy neutrales, sí que es verdad que en la gran mayoría subtonos fríos. Y, bueno, hay sombras muy especiales, como por ejemplo esta que es mi favorita, que en concreto se llama Broncita. Y es un tono duocromático, tiene unos destellos verdes muy sutiles preciosos. Yo sé que no es una paleta para todo el mundo, sé que a priori puede parecer un poco sosa, por decirlo así. Por lo que, en función de si te gustan estos tonos o no, pues te puede gustar o no. Yo os digo que, en cuanto a calidad, está bastante bien, creo que sí que merece la pena, pero tenéis que ver si son tonos que van con vosotras. Entonces, nada, vamos a hacer un maquillaje y lo quiero combinar con un pigmento prensado para darle un extra de algo más especial. Con este pigmento de la marca Lottie London, que cogí en Look Fantastic y todavía no he tenido la oportunidad de probar, es en el tono Unfaced y es un tono como bronce. Mira, trae aquí esta tapita. Mírate el tono, es como un bronce. Así que nada, luego lo combinaremos y veremos qué terminamos haciendo. Voy a empezar creando una transición con este marroncito, que es el más clarito de la paleta. El más clarito realmente es el tono vainilla, pero hoy no lo voy a utilizar. Me paso directamente al marroncito. Como estáis viendo, muy buena pigmentación y también se está trabajando de manera muy fácil, sin dejar ningún parche, como podéis ver. Además, en concreto, este tono me gusta mucho porque tiene el subtono frío. Ya sabéis que soy más de subtonos fríos para los marrones y considero que favorece muchísimo, por lo menos a mí este es que me encanta. Ahora voy a coger el tono de al lado, que como veis es un marrón más intenso y con subtono como grisáceo. Y voy a aplicarlo justo en la esquina exterior, mirad la pigmentación, para que os deis cuenta lo heavy que es. Voy a depositar un poquito más en el otro lado porque no quiero tampoco pasarme. Lo voy difuminando en el sitio, poco a poco, y lo voy subiendo. Con el pincel que he utilizado para la transición voy a difuminarlo para integrar los dos tonos. Bueno, la base del maquillaje ya la tendríamos hecha y ahora he hecho cuatro, bueno, tres swatches de tres sombritas con brillito de las que más me gustan, ¿vale? Me parecen preciosas, sobre todo estas dos son súper especiales porque como veis tienen una base como marrón y después tienen destellos verdes y azules. Parece muy bonita y este es así un tono rosado también precioso. Creo que voy a aplicar este tono de aquí, el de los destellos azules, que en concreto, por si os interesa, es el tono Sunstone, que es una fantasía de tono, ¿eh? Me parece divino. Bueno, pues como veis es una sombra que queda muy sutil sin apenas mucho brillo, al igual que todas las sombras shimmer de esta paleta. Y no podemos esperar que sea muy reflectante porque al final es una sombra como tal, no es un pigmento prensado como estamos acostumbrados a ver en otras paletas tipo Huda Beauty o Natasha Enona. A mí personalmente me suelen gustar más sombras más reflectantes, como por ejemplo de las marcas que os he comentado, pero sí que es verdad que para maquillajes un poco más sencillos, un poco más recatados, sí que queda mejor, o por lo menos a mi punto de vista, este tipo de sombras que son como de un brillo más suave y más satinado. Pero como siempre os digo, esto va en función de gustos. A lo mejor yo no soy una paleta en la que habría caído si no me dedicase a esto de las redes sociales, más que nada porque tengo otras paletas similares por un precio similar e incluso con sombras un poquito más reflectantes, bueno, bastante más reflectantes. Por ejemplo, os podría hablar de la paleta Glam Palette de Natasha Enona, que es muy de este estilo, de estos tonos así neutros, fríos y los tonos de brillo son más reflectantes incluso que en la paleta esa. Y además el precio, si pillamos la paleta en descuento en la web de Sephora, la podemos adquirir por unos 55 euros, que al final es el precio que tiene esta. Yo no digo que la paleta esté mal porque para nada, tiene una calidad absolutamente de 10, me parece increíble lo bien que se difuminan las sombras, lo bien que pigmentan, lo bien que se trabajan todas entre sí, me parecen estupendas. Pero no es 100% mi rollo por el tema que os comento, que yo necesito que las sombras de brillo sean más reflectantes. Ahora sí vamos a animar un poco a la fiesta, pero primero ya sabéis que para utilizar pigmentos prensados, glitter suelto, etc., tenemos que aplicar primero una prebase que adhiera bien el producto al párpado para que después no caiga a la zona de la ojera, ¿vale? Esto es algo súper importante, hay muchos en el mercado. Yo hoy voy a utilizar el Gloomy de Millo. Es un producto transparente, ¿vale? Hay que aplicar súper poca cantidad. Y lo voy a aplicar en la zona donde vaya a poner después el pigmento prensado, que va a ser toda la parte del párpado móvil, evitando un poco la esquina exterior, ¿vale? Y lo mismo con el otro párpado. Este producto lo que va a hacer es adherir el pigmento al párpado y que no se mueva, ¿vale? O sea, lo vais a notar como un poquito pegajoso porque esa es su función. Y ahora sí, voy a coger el pigmento con un pincel, ¿vale? Y lo voy a ir poniendo poco a poco, sin aplicar demasiada cantidad, sino que poco a poco vamos cogiendo el producto y lo vamos añadiendo en el párpado móvil. Obviamente el tono que teníamos puesto previamente, pues se va a tapar, ¿vale? Pero bueno, es que me apetecía mucho probar este pigmento de Lottie, porque es barato además. Ahora voy a probar a aplicarlo con el dedo, a ver si conseguimos que sea un poquito más reflectante. Con el dedo me parece más fácil aplicarlo, pero también es menos preciso. Con el pincelito podemos llegar a sitios más concretos. Como podéis apreciar, aplicado con el dedo, pigmenta mucho más. Y ya no que pigmente mucho más, sino que es mucho más reflectante, tiene mucho más brillo. Así que lo voy a aplicar aquí con el dedo también. Lo malo es que claro, al ser un pigmento prensado, pues a la hora de aplicar el producto como tal, sí que cae parte en la zona de la ojera. De hecho, os voy a acercar un poquito a ver si lo podéis apreciar. Por lo menos por aquí yo lo he sentido, que se ha caído bastante pigmentito. Y a ver, te fastidia un poco el maquillaje, por eso siempre recomiendan maquillar primero los ojos. La verdad que si os estoy sincera, no me encanta el acabado que me ha dejado el pigmento. Lo veo como muy vasto, no sé, no me termina 100% de gustar. Tendré que seguir probándolo, pero así a priori no me encanta, ¿vale? El tono sí no me disgusta, pero ya os digo, no me encanta. Tengo que seguir probándolo de otra manera porque no... no sé. Me parece que ha quedado como muy a lo bruto, ¿sabéis? Me he puesto un poquito de este iluminador de MAC en el tono soft and gentle. Me he hecho las cejas también con el de Brow Perfector de Dermacol, que me encanta. Y por último me he hecho el eyeliner con este de Benefit, el The Real Extreme Position Liner. Ahora sí, vamos con la máscara de pestañas que vamos a probar hoy, que me muero de ganas porque está hablando muchísimo en redes sociales de ellas. Está haciendo mega viral el Instagram y TikTok en todas partes. Es de Lancome y es la Idol Lash. Bueno, de verdad, esto yo he visto a la gente con unas pestañazas, así que yo me moría de ganas por probarla. Así que como me la enviaron, vamos a ver qué tal. Como veis el cupillón está así como torcidito, que esto ayuda mucho a que las pestañas se queden como más curvadas. Es de silicona y las cerditas, como veis, son muy cortitas. ¡Vamos a probarla! ¿Cómo lo explico? No sé si es que a mí me ha venido seca. Pero a mí esto no... No sé. No sé, chicas, yo noto la fórmula como muy densa, muy pesada, muy seca, como que me cuesta mucho deslizar en la pestaña. No me está gustando absolutamente nada. Y es que me está dejando una pestaña muy sencilla y muy natural. Vale, a ver, chicas, después de como cuatro capas que he puesto, sí que me gusta la máscara, ¿vale? Pero tengo la sensación de que a mí me ha venido como seca, porque no es normal que funcione bien a la cuarta, quinta capa, ¿vale? A la cuarta, quinta capa, sí, me encanta la pestaña, muy voluminosa, la separa bastante bien. Pero sí que tiende a pelvazar porque creo que mi fórmula no está bien. Por tanto, no os recomiendo que os fiéis de mi criterio de hoy. Porque es que creo que esto no me ha venido a mí bien. Yo se lo he visto a otras compañeras en las cuales confío un bollón y a ellas les ha quedado súper bien. También es verdad que cada pestaña es su mundo, pero no. O sea, esta fórmula es muy densa. Yo creo que a mí me ha venido medio seca, así que no os fiéis de mi criterio ahora mismo con esta máscara de pestañas, ¿vale? Así con cuatro capas, pues oye, ni tan mal. Como si me hubiese aplicado dos de una normal, ¿sabéis? Voy con la otra pestaña. Y este sería el resultado con las dos pestañas aplicadas. Aquí he aplicado al final como tres. Creo que también hace mucho que es la primera vez que la abro, ¿vale? Entonces intentaré probarla dentro de unos días porque a la máscara ya le ha entrado aire y ya sabéis que la fórmula suele cambiar. Seguiré probándola. De momento así, ahora mismo, me gusta, pero claro, hay que tener en cuenta que he aplicado como cuatro capas. Entonces eso no es lo normal. Ya os iré comentando a ver qué tal evoluciona. Y ya por último, vamos con los labios. Y voy a probar estos labiales de Tarte que ya sabéis que me enviaron hace bastante. Pero probamos, me enviaron como tres. Me enviaron estos, me enviaron otros que eran como un bálsamo con color y otros que eran voluminizadores. Los bálsamos con color sí que los probé, pero todavía no he probado estos que son los que son en stick y estos tienen más pigmentación, etc. Como veis han sacado cuatro tonos, son los Maracuya Juicy Lipstick y estos son los cuatro tonos que han sacado. Para que os hagáis la idea, estos son los labiales, como veis en formato stick. Os he hecho swatches para que podáis ver los tonos, aquí los tenéis. En primer lugar tenemos el tono Rose, en segundo lugar el tono Hibiscus, en tercer lugar tenemos el tono Pinky Coral y por último el tono Cherry, que es el rojito. Creo que hoy chicas me apetece muchísimo aplicarme el tono rojo porque últimamente no os enseño ningún rojo por aquí por YouTube y además como llevo esta blusita tan mona de Shane, por cierto, por si os lo preguntáis, creo que me pega bastante, vamos al lío. Bueno, como veis son súper pero súper pigmentados, se desliza muy bien, me gusta mucho la fórmula porque no es ni demasiado cremosa ni demasiado seca. Sí que es verdad que el aplicador no es el mejor, no es lo más sencillo para aplicarlo, por tanto sí que os recomendaría que con este tipo de aplicador perfilaseis primero para aseguraros la definición del labio. Como veis el tono Cherry es un tono rojo pero con un punto neón, como un punto cálido, ¿sabéis? No es el típico rojo con subtono frío favorecedor para los dientes, no, es un tono un poquito más cálido de cara a verano. La verdad que este tipo de tonos me gustan mucho, creo y considero que combina muy bien tanto con el maquillaje de ojos, que como veis es más neutro, como también con la blusita que llevo. Me ha gustado mucho el tono y me gusta mucho la sensación que tengo en el labio de que parece que literalmente no llevo nada, o sea es algo muy cómodo. Como veis no queda 100% mate, tiene un punto de hidratación pero tampoco es nada glossy y considero que esta fórmula es muy cómoda para llevar en el día a día, incluso pues en cualquier tipo de ocasión. No es la mejor en cuanto a duración porque obviamente no son labiales fijos, pero sí que por el tema de hidratación de los labios y tal, considero que está muy bien. No sé cómo irá evolucionando al cabo de las horas, no sé si me resecará, no sé, no sé. Yo os puedo hablar del primer momento, de la primera impresión, que la verdad estoy muy contenta y me gusta mucho. La verdad es que el resto de tonos también son preciosos, sobre todo este tono, el tono hibiscus me parece divino porque tiene ese punto frío que a mí tanto me gusta. Así que próximamente los estaremos volviendo a probar, probablemente por directos en TikTok o por Instagram, ¿vale? Estad muy atentas. Así que habríamos terminado el make-up bombones. Hago un pequeño paréntesis con el tema del labial, son las tres, como podéis ver, acabo de comer y no se me ha quitado nada de nada de nada. Estoy flipando, la verdad, porque realmente transferir transfiere, pero no se ha quitado prácticamente nada. A lo mejor está un pelín menos intenso que al principio, pero he alucinado, chicas. Estoy un poco en shock. La verdad es que en el vídeo de hoy ha habido un poco de todo, ¿no? Productos que me han gustado mucho, otros que no tanto, otros que los tengo ya en cuarentena, que no sé muy bien qué hacer ni qué pensar de ellos. Por ejemplo, la BB Cream de Arborian me ha gustado bastante. El corrector Glow Waste de Huda me ha parecido demasiado poco cubriente, no sé si le voy a poder dar mucho uso. El tinte de mejillas y labios, la verdad que me ha gustado un montón, de Huda. La paleta que he utilizado, la Terra de Seigu, está fenomenal, la verdad. Siempre y cuando os gusten ese tipo de tonos, por supuesto. La máscara la tenemos en cuarentena, al igual que el corrector, realmente que tengo que seguir probándolo. El pigmento, la verdad, también tengo que seguir probándolo porque me ha dejado un poco frío en cuanto a resultado. Y por último, los labiales, pues me han gustado un montón, la verdad. Además, el packaging, buenísimo. Pues nada, bombones, espero que os haya gustado mucho. Como siempre, os lo en comentarios, quiero saber vuestra opinión, quiero saber qué opináis del resultado que nos han dejado los productos y quiero saber también si los habéis probado o tenéis ganas de hacerlo. Como siempre, ya sabéis que en la cajita de información os dejaré todos los enlaces de todos los productos que he utilizado. Al igual que también os dejaré mis otras redes sociales para que me sigáis la pista por otras partes. Y ya sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.